Y el día de hoy se encuentra con nosotros José Gallardo por parte de Campesinos Sin Fronteras que nos viene a hablar sobre un evento a realizarse la próxima semana, bienvenido José. Muchas gracias Ubaldo, gracias por tenernos aquí una vez más y queremos hacer una invitación a todas las mujeres del condado de Yuma, el próximo jueves 7 de marzo tenemos un evento para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el evento se llama Empoderando, Mujer Empoderada, donde nuestra meta es traer información, traer educación, donde podamos ayudar a la mujer y ella pueda empoderar a su familia y pueda empoderar a muchas más personas. Este evento es tipo feria de salud, donde va a haber servicios de chequeo de colesterol, va a haber recursos comunitarios que vienen a traer su información, pero también queremos que sea una fiesta porque es el Día Internacional de la Mujer, va a haber música, va a haber rifas, va a haber comida, va a haber pequeños botanitos para disfrutar y lo mejor de todo es que es completamente gratis para todos. O sea, lo tiene a todas las mujeres, que se llene de mujeres ese día y que vayan, pues bueno, aparte de disfrutar, vayan a adquirir todos estos servicios que lo mejor es que están totalmente al alcance de usted, totalmente gratis. ¿Dónde va a ser, perdón, nuevamente, José? Eso se llevará a cabo en las oficinas de Campesinos Sin Fronteras en San Luis, Arizona. Ahora estamos ubicados en el 720 Main Street, a un lado del Circo Cay, donde antes era el Correo Viejo. Va a ser en el parking lot de nuestras oficinas, en la parte de atrás. ¿A partir de qué horas? Empezando a las nueve de la mañana y terminando a las doce de mediodía. Pues ahí está, ahí no puede dejar pasar esta oportunidad, lleve a su mamá, lleve a su tía, lleve a su abuelita, lleve a sus hijas y, pues bueno, acuda a estos servicios que ofrece Campesinos Sin Fronteras. ¿Algo más, José? Sería todo, Pablo. Pues ahí está. Ahí está este evento, ¿nuevamente el día? Marzo, jueves, siete de marzo, de nueve de la mañana a doce de mediodía. ¿Jueves, siete de marzo? Así es. Ah, de nueve a doce. De nueve a doce. De nueve a doce de mediodía. Ahí lo tiene, acuda a este gran evento que es la próxima semana y a celebrar el Día de la Mujer. Muchas gracias, José, por acompañarnos el día de hoy. Volvemos con ustedes en unos momentos.